Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Muy bien, y ahora sí intentamos por otra vía tomar contacto con la licenciada Virginia Gawel. Vamos a tener que hacer algún pase mágico, me parece. Virginia, ¿estás en este momento escuchándonos? Estoy aquí. Buen día, Rosita. Qué maravilla, qué maravilla. Lo atamos con alambre. Para los que son de otros países, ese es un dicho argentino y significa que como somos tercer mundo, cuando algo no funciona, le encontramos la vuelta, no sabemos cómo, pero hay siempre un recurso ingenioso. Así que aquí estamos, es parte de nuestra tarea. Aparte te escucho re bien. Pero mira qué bárbaro. Bueno, viste, a veces justamente el impedimento trae a la luz recursos que son mejores que lo que había. Seguramente que sí. Bien, Virginia, como hemos vuelto, digamos, con toda la presentación, para que esto quede lo más prolijo posible y para que la gente nos pueda escuchar bien y sepa de qué se trata, lo reitero, nos encontramos con la licenciada en psicología, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, en este espacio que nos pertenece, que se llama Mapas para la Vida, y que vos sos la encargada de brindarnos esas herramientas que a nosotros, los humanitos, nos hacen falta. Bueno, creo que en esto también te involucrás, nos hacen falta para mejorar un poco nuestros vínculos con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Por supuesto, y todos tenemos trabajo para hacer y herramientas para ese trabajo, así que es un gusto estar acá. Y hoy tenemos una pregunta que es una pregunta radical, una pregunta de raíz. Sí, sí, efectivamente. Lo hace Verónica desde la provincia de Tucumán. Y ella plantea lo siguiente, según la psicología transpersonal, ¿existe un destino o existe un libre albedrío? ¿Pueden conjugar ambos de manera tal que, aunque pueda tomar decisiones, todos los caminos me hubiesen llevado a lo mismo, pero de diferentes maneras? ¿Cómo se puede relacionar este tema con el suicidio? Y después, al final, dice, ¿existe la libertad interior? Gran, gran pregunta. Son como dos, porque el tema del suicidio es muy largo, y para aquel que se sienta convocado específicamente al respecto, creo que la columna que hemos hecho sobre eso se llama algo así como sobre no querer vivir más. Así que ahí van a encontrar un poco más sobre este tema tan álgido. O sea que hagamos foco en el tema de la libertad, pero bueno, tangencialmente aplica a las decisiones que tomamos en el camino que nos toca. Y dentro de esas decisiones, sí, el ser humano tiene la posibilidad de, no solo el ser humano, pareciera ser que otros animales también, y nosotros somos animales. Más que quitarse la vida, quitarse el cuerpo. Es una decisión muy extrema que no querría minimizar. Por eso invito a ver esa otra columna, escuchar esa otra columna. Pero me querría focalizar en el tema de la libertad. Y contarte, Rosita, que mientras esperaba que se solucionara el tema tecnológico, me puse a mirar a algunas frases de alguien que me resulta altamente apreciable. Y junté en una carpeta en este ratito. Frases sobre la libertad. Alguien que nació en la India y que tuvo, construyó un destino muy interesante, muy propio, que es Jiddu Krishnamurti, con K. Posiblemente las generaciones más nuevas no lo conozcan tanto, y en nuestra generación fue una voz cantante. Y hoy en día, si uno busca libros, básicamente son sus conferencias traducidas y hay sobre todo los temas. Pero hay un libro en particular que se llama La Libertad Primera y Última. De manera tal que, bueno, junté unas frases que me gustaría al azar abrir en la carpeta y desarrollar un poquito con todo el permiso de, pidiéndole permiso al Krishnamurti. Pero primero iría por mi cuenta. Para los que no saben qué significa transpersonal, es una psicología que incluye el factor trascendente dentro de lo que es el destino humano, justamente. La realización no solo de la vida, sino del día a día. Entonces, ¿existe la libertad interior? Es como por decir a alguien que no estuviera en París hoy a escucharnos, ¿existe París? Sí existe. El punto es ir hacia ello, ¿no? Ir hacia el lugar. La libertad interior existe, pero hace falta ir hacia ella. Y para ir hacia ella, hace falta hacer un trabajo sobre sí. O sea que, la mayoría de las personas no es libre. Esa mayoría de gente no es libre. Hay un menor número de personas que tienen un grado de libertad algo mayor porque se han dado cuenta de que no eran libres y están queriendo salir de su cárcel. Las personas del primer rango, que son muchas más, se ponen una tele en la cárcel, le ponen cortinitas a las rejas, le ponen algún saumerio a la cárcel, pero siguen estando en la cárcel. Algunas ni siquiera eso, ni se dan cuenta de que exista nada porque está la mente embotada. Las que están sabiendo que hay una libertad, que no están allí y que están yendo hacia ella porque así lo han decidido, es un número menor de gente. Es la que más falta hace hoy. Y seguramente nuestros escuchantes, Rosita, se quedan en esta columna porque saben esto intuitivamente o lo saben porque lo han leído o porque han llegado a esa conclusión. Hay una libertad, no me sale, pero seguiré intentándolo hasta el final. De manera tal que esa libertad primera y última es primera porque está cuando nacemos está inherente a nosotros y hay gente que la conquista aún partiendo de recursos muy básicos, pero dentro de sí hay la semilla de la búsqueda. Y esa semilla es tan tercamente insistente que busca germinar aún bajo contextos adversos. Países adversos, épocas adversas, familias adversas, cuerpo con limitaciones, etcétera, etcétera. Pero esa persona tiene como la semilla del llamado, que es lo que Verónica creo que siente. De manera tal que, si Verónica no vive en la libertad, en el caso de Gassifuera, está yendo hacia allí. O si se quiere, saliendo de la cárcel, que podríamos también llamar laberinto a esa cárcel. En muchos mitos, la falta de libertad es un laberinto. Un laberinto en donde uno cree que está saliendo, pero otra vez está en el mismo lugar. Entonces, agarra por otro lado. Ahora sí, seguro que voy a hacer la celeridad. Pero otra vez está donde está la plantita amarilla en el laberinto, que es un único lugar. Y ahí está, dando vueltas, pero yendo a parar a lo mismo. Algunos dicen que del laberinto se sale por arriba. Ese sería el trabajo sobre sí. Darse cuenta de que uno está en un laberinto, que está repitiéndose. Eso ya es un montón. Estoy en un laberinto y me estoy repitiendo. O sea, soy yo, no es la vida. Soy yo que genero de alguna manera esto. Si lo genero, la buena noticia es que puedo dejar de generarlo. Y ahí empieza el rango de libertad. Diría una frase que no es de Krishnamurti, pero alguna vez la he compartido por acá o más de una vez. Viene muy a cuento hoy. Es una frase de Neru, que fue discípulo de Gandhi. Neru decía, respecto a todo el destino también, ¿no? La vida es como un juego de naipes. Las cartas que te tocan son tu determinismo. Son esas. Son tu determinismo. Pero el modo en que las juegas es tu libre albedrío. Entonces, hace falta una inteligencia de experta para ver cómo alguien gana el juego de las cartas aún con cartas malas que le han tocado. Le han tocado cartas difíciles, cartas que para el juego que se esté jugando no son las mejores. Sin embargo, las juega con inteligencia. Sabe cuándo retener una carta. Ha aprendido cuándo largar una carta. E inclusive, si hay un adversario avieso, difícil, ¿cómo distraer o inclusive hacer que el adversario piense que no tenemos recursos? Y sin embargo, con la última carta, salir del juego habiendo ganado. Obviamente el juego no es competir con nadie. El juego es ir hacia esa libertad. Rosita, ¿me ayudás antes de ir a Krishnamurti? Sí, Virginia. He estado pensando respecto a las personas que saben que son, ¿cómo decirlo? Dueñas de esa libertad. Las que vivimos en determinadas culturas. Y las personas que no viven en culturas en donde la libertad es un bien que les pertenece o que les sería dado como algo inherente a su propia humanidad. Entonces, pienso en esto. Que a veces uno intenta ir en búsqueda de la libertad y otros intentan construirla a la libertad. Sí, sí, perfectamente. Y bien vale aclarar que nacer en un país aventajado, digamos, en cuanto a proteger las libertades y eso significa todo, la educación, la economía, la salud, porque si eso no está cuidado y vivimos tiempos así, la libertad está muy restringida. Pero imaginemos que uno naciera en un país de súper primer mundo y la libertad estuviera toda para uno. Bueno, curiosamente son países con un alto nivel de suicidios. Es como que hay una libertad de facto, pero no se sabe qué hacer en ella o con ella. ¿Por qué? Porque hay una libertad exterior, pero la libertad verdadera es interior. Y esa libertad, si yo tuviera que elegir entre la libertad, no sé, de alguien que estuviera bajo esa condición y la libertad de Mandela, de Nelson Mandela, que construye su libertad estando preso, tantos años, creo que son como 30 años, construye su fortaleza interna, se fragua internamente, fortalece el bien, lo correcto, se gradúa como abogado y cuando sale, hace justicia y se vuelve presidente de su país. Eso es libertad interior. Y ahí están los dos flancos de la libertad interior. La libertad interior es, con esto que me toca, que son las cartas, voy a generar mi libre ardedrío, aunque esté preso 30 años. Yo soy libre. El que no está libre es mi carcelero en todo caso, pero yo estoy libre. Y además es una libertad que se cultiva también para otros. Con mi libertad interior, es decir, esto no me va a doblegar, con mi libertad interior puedo luego salir y dar algo a otros, o escribir algo para otros, o hacer un acto de justicia en el mundo. Entonces, la libertad personal termina siendo una libertad que afecta positivamente a los distintos colectivos a los que pertenecemos, inclusive a nuestra propia familia. Ahora, ¿por qué no somos libres? Diría así como citando un par de cositas, pero es muy larga la respuesta a esa pregunta. Respecto de qué no somos libres, qué nos restringe nuestra libertad. En principio nos la restringen muchas cosas, pero una de ellas, citaría dos, mira, para el tiempo que tenemos. Una es el temperamento que traemos. Uno está preso de su modo de ser. Temperamento es justamente los rasgos psicológicos que uno tiene de nacimiento. Genéticamente, por los astros, por lo que se quiera, uno nace así. Hay una predisposición a ciertas actitudes, a que ciertas emociones aparezcan ante determinados estímulos, ciertos rasgos y se instalen entonces o estén instalados por default como una aplicación que se baja cuando uno nace. En ese temperamento hay un modo limitado y automático de reaccionar. Y uno está preso de eso. Y es importante que uno sepa que hay más que eso. Que uno nace con ese temperamento. Imaginemos a alguien que quisiera no ser tan severo con sus hijos, consigo mismo, con los demás. Pero ni bien hay un estímulo, le sale ser duro, severo, pierde toda dulzura, pierde toda amorosidad, pierde toda compasión. El programa se activa antes de que pueda elegir. De modo tal que tenemos que trabajar para reconocer esos automatismos. Y la libertad va a empezar cuando uno elija si se activan o no. Y pueda ser capaz de dominar a ese automatismo. De domesticar, dice el taoísmo. Porque son como automatismos como del instinto animal, los propios. Entonces, alguien que es irritable, trabaja para poder no serlo. A veces lo es y a veces no lo es. Alguien que es tímido e introvertido, trabaja por temperamento, trabaja para poder elegir en este momento con estas personas, ser abierto y afectuoso. Esa persona es libre. La que puede ser lo que su temperamento parece no haber traído. Y en verdad, quien hace eso, hasta modifica su genética. El que tenga ganas de buscar la palabra epigenética. La otra vez hablábamos, ¿no? De que era como una flauta. Modulamos el sonido de nuestros genes. Y ciertos genes que no nos convienen, que nos restringen nuestra libertad. Podemos restarle participación y hacer que sean menos fuertes. Y queda espacio para otros aspectos que están en nosotros, pero si no le damos ese espacio, no se manifiestan. De modo que lo primero que restringe nuestra libertad es esa matriz del temperamento, que ahí está también todo lo heredado desde ya. Y luego, ni bien uno nace, o hasta antes, Rosita, hay todo un sistema con mayúscula muy bien armado para dormirnos y convertirnos en clientes. El sistema nos hipnotiza. Nos hace pensar como no es... El pensamiento que nos hace pensar el sistema, cualquiera sea la parte del sistema en donde caigamos, no es un pensamiento libre. Kirchner Murthy es radical. O sea que ninguna religión no seguirá a nadie. Es interesante. Él no admitía que se lo tomara como un maestro. No hay maestro, no me sigan. A mí ni a nadie. Sean libres. Piensen por sí mismos. Y toda nuestra cultura nos lleva a no pensar por nosotros mismos, ni a decidir sobre nuestra salud, decidir sobre lo que se supone que son elecciones políticas. No hay tal elección porque no hay libertad, porque la mente está colonizada desde chiquitos. Entonces, esa es una cárcel muy tremenda que la persona, si trabaja sobre sí, va saliendo de esa cárcel y va pudiendo decir sí y decir no, según evalúe. Porque va desarrollando capacidad de discernimiento, Verónica. Pero es una cárcel brava esa. Hay que estar muy alerta porque el sistema tiene todos los medios envolventes de lavado de cerebro y manipulación de masas. El que quiera buscar qué es manipulación de masas, hay muchos videos en internet. Siempre suelo sugerir el siglo del yo, que es un video largo, pero vale la pena de punta a punta y está en español. De manera tal que esos condicionamientos, mecanismos que han ideado para cooptar nuestra mente, es parte de lo que debemos liberarnos. Así que dicho esto, Rosita, no sé si tenemos pausa hoy. Sí, tenemos una breve pausa porque después te voy a dejar un ratito más, Virginia. Bien, si querés vamos a la pausa y luego vemos las frases de Krishnamurti. No sé si antes querrías sembrar algo. Sí, 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 sí. Mi pregunta es, ¿nos dejamos hipnotizar por grupos que dicen ser de pertenencia? Eso por un lado. Y por otro lado, noto curiosamente que creemos ser libres o decimos ser libres, pero buscamos quizá inconscientemente hacernos presos de cosas, de personas, de trabajos y hasta de nuestras propias actitudes. Sin duda que sí. Y acá, para no olvidarme, Rosita, sugeriría a Verónica y a quien tenga ganas de leer algo bueno, hay un libro que se llama El miedo a la libertad de Erich Fromm, Erich con C-H Fromm, F-R-O-M-M. Es mucho más fácil hacer todo según dice mi secta, mi partido político, mi religión, mis grupos de pertenencia. Entonces no tengo que elegir ni profesión, ni cuándo hacer el amor, ni qué comer. Ya me dicen cómo es. Y eso tranquiliza. Pero sí, por supuesto, es lo opuesto a la libertad. La libertad es riesgosa, pero lo otro es el riesgo de no cumplir jamás el destino para que vinimos acá. Sí hay un destino. Y sí, para eso necesitamos ejercer la libertad. Así que esperamos un ratito y enseguida nos vamos a Krishnamurti y qué pasa con este tema del destino y la libertad. Retomamos el contacto con Virginia Gawel en Mapas para la Vida. Hoy tratando una temática propuesta por Verónica desde Tucumán, Virginia. Aquí estoy. Aquí estoy. Me quedé mirando las frases. Krishnamurti tiene una cualidad que es de ser de alto impacto. Tenía además un modo muy tajante de ser. No era exactamente alguien amoroso o no siempre. Pero justamente esa cualidad hacía que fuera como un balde de agua fría. Te despabilaba. Hay muchas charlas de él en YouTube. Encontré así como para decir, cliqueo cualquiera y a ver cuál sale. Y acá dice, la principal causa de desorden en nosotros mismos es la búsqueda de una realidad prometida por otros. La principal causa de desorden en nosotros mismos es la búsqueda de una realidad prometida por otros. Cuando quedamos atrapados y otros son otros. Otros es nuestra familia, otros es nuestra pareja, otros es vas a tener una pareja, otros es vas a tener una profesión, entonces vas a hacer esto y lo otro. Y nos llenamos de planes y nos llenamos de ocupaciones y nos llenamos de algo que encarcela mucho que es la necesidad de irradiar una imagen. La necesidad hoy en día con Instagram y las redes sociales en general, la necesidad de irradiar una imagen determinada hace muy pobre a muchísimas personas porque viven solo para eso. Siento que es una herramienta que se podría usar para otra cosa, se usa para otra cosa también. Pero quedar preso de una realidad prometida por otros es quedar muy preso, mirar para adentro y decir esta es mi circunstancia, ¿cómo genero yo otra circunstancia para no quedarme simplemente esperando? En esa simple espera, en verdad lo que hay es el no cumplimiento de un destino. En la pregunta de si hay un destino para cada uno de nosotros, en principio pareciera ser que sí, pero que destino no significa fatalidad. Destino significaría, por ejemplo como usa la expresión Carl Jung, el querido psiquiatra suizo, destino sería aquello para lo que nuestra porción del todo vino a vivir como experiencia humana. Es decir que algo divino, algo divino, dicen las distintas tradiciones, viene a través de cada individuo a vivir la experiencia humana. Es eso divino que atraviesa este mundo, consigue un cuerpo, una familia, un país, una circunstancia, una época. ¿Y para qué? Para ver la tele, para votar al que nos engaña, para comer lo que no nos hace bien, para cuidar nuestra salud con lo que nos enferma. Si no ejercemos la libertad, no hay destino que se cumpla. Es como algo, una crisálida que nunca llegó a ser mariposa. Quedó allí hasta que la crisálida, como cuerpo físico, murió. Y hay alguien que no llegó a su destino. Destino sería que la semilla de girasol germinara, creciera una robusta planta y diera un tremendo girasol, que siempre son tan increíbles flores gigantes. Entonces, eso es, llegar al pleno potencial de sí. Es decir que destino no es fatalidad. No obstante, pareciera ser que ciertas experiencias son inevitables. Y evitarlas no nos va a llevar a la libertad. Evitar esas experiencias, dice Krishnamurti, evitar un problema, solo sirve para intensificarlo. Y en este proceso, la autocomprensión y la libertad se abandonan. Es decir que, ese evadir aquello que yo tengo que mirar, tengo que resolver, puede ser, no sé, una adicción que tengo, puede ser un rasgo mío que tengo, una conversación que no he tenido, no confrontar, no resolver, no salir a ir más allá del límite, en donde me quedo dando vueltas y mordiéndome la cola como un perro. Entonces, ese acto se realiza cada día. Y si no se realiza, uno queda muy pobre. Y si se realiza, como decía hace un rato, la persona puede incidir positivamente en su entorno. Aquí hay otra de las frases, con esto creo que redondeó, no sé si tenemos más tiempo, Rosita, me perdí un poco. No, no, tenés unos minutitos más. Perfecto, entonces a lo mejor cambien dos. Dice Krishnamurti, solamente el individuo que no se encuentra atrapado en la sociedad, puede influir en ella de manera fundamental. Esto es el individuo que encontró libertad, el individuo que no compra sino más, el individuo que se atreve a tener pensamiento propio, a vivir de manera que a lo mejor va a ser juzgada por otros y a que la incomprensión no lo haga refugiarse en la manada. Entonces, ese individuo, como no está atrapado por lo que se le quiere vender, cualquiera sea, ideológicamente o materialmente, es el que va a poder ver el peligro de comprar eso, de ilocularse eso, de comer eso, de botar eso, porque no está hipnotizado. Hoy la hipnosis colectiva se utiliza de todas las maneras. Se utiliza, como hemos hablado muchas veces, en la publicidad, por eso también se gastan millones en la publicidad de cada campaña electoral. Si un partido hace lo que tiene que hacer, me asombra con la obra que hace, con todo lo que da antes de las elecciones, no precisaría publicidad de decir, fulanito, la rectitud y la confianza, qué sé yo, cualquier eslogan. Entonces, hay millones porque hay engaño. los actos deberían hablar por sí mismos y lo mismo en cualquier otra cosa. Entonces, si pienso por mí mismo, si hago por mi manera de sentir y de ser desde esa libertad, simplemente siendo, la persona invita a otros a que, como dice mi mamá, para la moto y saca la llave. O sea que, en vez de ir tras el automatismo, la libertad aparece porque el automatismo es observado y cambiado y eso nos vuelve libre para cualquier cosa, inclusive para aquellos estafadores del espíritu que hablemos de sectas, hablemos de parejas, hablemos de sectores que quieren colonizar nuestra mente, cualquiera sea. Así que, bueno, ¿me voy a la última frase, querés? No sé si de esta anterior querés decir algo, Rosita. No, 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 te dejo hablar, Virginia. Ok, bueno, aquí va la última. Dice él, Jiddu Krishnamurti, vivir es descubrir por uno mismo, por uno mismo, no porque me lo digan que es, vivir es descubrir por uno mismo aquello que es verdadero y uno puede hacer eso únicamente cuando hay libertad, cuando existe una constante revolución interna. Y dijo esta frase por su final, la libertad, entonces, deviene de que nos permitamos tener una constante revolución interna. Esto es, hay una estabilidad de fondo, pero hay una disposición irrevocable a cambiar, a ver, a cuestionarse, hacerse preguntas. La revolución interna es, voy a seguir cambiando hasta que me vaya a este planeta, voy a seguir insistiendo en verme, voy a desarrollar lo que está incipiente en mí, voy a modular aquello que me hace daño o daña a los demás. La revolución interna es toda revolución en cualquier país y nosotros hablamos en Argentina de la revolución de mayo y las revoluciones de cada país, han sido para instaurar o por lo menos pretender instaurar una mayor libertad social. Algunas lo lograron, otras no. Luego hay revoluciones por una causa, por la causa del racismo. Hay constantes revoluciones y eso no terminó. Las revoluciones sociales son eso. Revolución significa, es una palabra que viene de la física y de la matemática, o sea, revolución es que lo que está abajo pueda estar arriba. Pegue toda una vuelta y vuelva. O sea que decimos tantas revoluciones por minuto, una rueda gira. Entonces, sale de su situación de sometimiento y si se queda en su situación de sometedor, porque ahora fue arriba, los despoderados al tener poder vuelven a hacer lo mismo que los poderosos anteriores, someten a los de abajo. No, el trabajo del héroe, el que hace un camino, comprende el lugar del poder y se apodera para poder redimir, ayudar, acompañar, liberar en lo posible a los que no tienen todavía fuerza propia, tan honda es su opresión. Pero esa revolución interna, esa posibilidad de cambio, es muy importante ejercerla, porque nos da miedo ser diferentes, nos da miedo que el otro cambie, que si el otro cambia o yo cambio, se rompan vínculos. Y lo que puedo decir es que, por experiencia propia y por estudiar, los vínculos se deterioran más que nada porque no hay cambio. La vida pasa, envejecemos y queremos seguir un modelo que ya no es para este vínculo hoy. Entonces, recrear permanentemente una pareja todos los días, una amistad todos los días y el vínculo, como decías vos, con uno mismo todos los días. La libertad existe y es necesario, por último, tomar la porción que me corresponde. y decía Olivia Cátedra a una amiga recordando una frase del budismo, la libertad es tomar el bien disponible, atentos a consecuencias. O sea, que uno puede mirar como decir, voy a esta velocidad en el automóvil, pero estoy atenta que hay un kilómetro más adelante, dos kilómetros más adelante. Entonces, eso, cuáles son las consecuencias posibles de mis elecciones, hasta donde yo alcance a ver, y ahí juego a mis naipes, Rosita. ¿Querés redondear la voz, por favor? Creo que la libertad es realmente un bien muy preciado, pero que no hemos terminado aún de discernir de qué se trata. Uy, sí, uy, sí. Y es algo siempre, primero, muy íntimo, muy íntimo. Y si estamos en, nos escuchan desde todas partes, en una época, en un país que nos impone cosas injustas, son obligatorias, estamos sometidos a eso, pero somos libres internamente de transitarlo con una actitud o con otra. La actitud de Mandela fue no me vencerán. Hay una canción por ahí que canta Joan Baez tan querida en español, no nos moverán. Si quieren buscarla, es tan preciosa, no nos moverán. Y es esa, es la decisión, la decisión de un pueblo, la decisión de un grupo, de una etnia que está aplastada. Y también, no me moverán, es mi libertad. Y la voy a defender con carácter, con autodeterminación. Voy a defender mi destino, porque es solo mío y si yo no lo cumplo, no hay doble de riesgo, como en las películas, no hay nadie que lo pueda hacer por mí. Así que, inclusive, voy a autodeterminar mi libertad para errar. Tengo libertad para equivocarme, entonces me doy esa libertad y si me equivoco, capitalizaré el error. Pero soy libre también de equivocarme, de deselegir, de ir escalando el laberinto, ladrillo por ladrillo hacia arriba, en vez de ir dando vueltas en el lugar de 100. Perfecto. Gracias Verónica por tu pregunta, gracias a quienes nos escuchan, gracias a vos Rosita, indispensable en este convidar estas reflexiones. Gracias, gracias a vos Virginia y hoy agradecemos especialmente a Jessy que ha procurado que esta comunicación pueda lograrse, pueda concretarse. Gracias Jessy siempre y gracias Mayor Luis Gau el que edita el sonido y lo deje impecable. Las demás columnas están en Spotify y en YouTube hay toda una comunidad que comenta debajo. Todos los sábados publicamos la columna de la semana anterior. Bien. Hay una comunidad de más de 40.000 personas que participan de ver los videos y de comentar qué les pasó. Así que algunos se responden. Les invito a entrar a YouTube al canal del Centro Transpersonal de Buenos Aires y hay como 500 ya sacamos la cuenta. Así que tienen para divertirse. Perfecto. Un abrazo enorme Rosita querida. Igualmente para vos que tengas una hermosa jornada y una muy buena semana. Igualmente. Cariños Verónica, cariños a todos. Hasta pronto. Gracias, gracias. Hasta pronto. Virginia Gau el entonces, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, licenciada en psicología, convidándonos hoy y el abordaje de esta temática propuesta por Verónica. Y si alguien lo quiere hacer tal como lo hizo ella, no tiene más que comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 y como es habitual a esta hora hemos llegado al final por hoy de Mapas para la Vida.